Hola, bueno, aquí estamos en el cuarto de Mar del Plata, señor Guillermo, para al lado de la banquina. Esto te sabes, no lo vamos a mostrar mucho porque... No. Che, nos quedamos encerradas mal. La tipa era de acá, estamos yendo para al lado de la banquina, la mierda. Se va a sentir más el ruido del viento más con la filmación que las voces. Flavia estuvo aquí. Yo estoy aquí. Y estuvo conmigo que tengo club de fans. Ah, la tipa rompía las bolas, viste, con el club de fans. No me podía romper. Allá tienen... Allá tienen... Y no me rodamos con este posible. Es una belleza. Y si no nos creen, estamos en el puerto. Tengo que nos sienten la baranda que hay acá. ¿Ves? Y acá... Bueno, y es más... Ahí está, ahí se dice... Puerto. Flavia, ponete ahí para que vean que estuviste en el puerto. Yo estuve aquí. ¡Qué lindo! Eso, no me preguntes qué, porque no me acuerdo. Acá está. Tendría que haber otra... Otra gente... Otra gente de... Sí, no, pero es de los militares. Pero tenemos que ver a tu madre. No, mi mamá tampoco. No, mi mamá. Olvídalo. Bueno, vamos a cortar acá, Flavia. Y después seguimos más adelante, porque vamos para...